A ver, a mí me parece una medida extrema para un caso extremo. O sea, creo que hay que entender la situación que están viviendo los trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial, todos, todo el Poder Judicial. En la opinión de ellos que yo comparto, se está tentando completamente contra el Poder Judicial, se le está haciendo un daño a todo el sistema de justicia del país, se está tentando contra sus derechos, contra toda una historia de profesionalización que tienen. Hay que entender que para ser juez en México el día de hoy no se llega de la nada como se plantea en la reforma y sin ningún tipo de experiencias de convertirse en juez. Hay una carrera. Yo vine escuchando ahorita un ministro que hablaba de que la juez más joven tenía 13 años de experiencia en el Poder Judicial. Es la juez que menos experiencia tiene a nivel federal, que tiene ese cargo. Entonces, claro que se está afectando porque hay un escalafón, un servicio profesional de carrera, en donde entran, pues no entran de jueces, entran de actuarios, secretarios proyectistas, secretarios de acuerdos, jueces, magistrados y demás. ¿Mucho qué mejorar el Poder Judicial? Muchísimo, muchísimo. Claro que ha habido conflictos de intereses, claro que hay casos de corrupción como en cualquier institución que hay que combatir, pero eso es lo que deberíamos de atender, justicia más pronta, más ágil, más barata, más accesible. Esta reforma no, lo que busca es invadir al Poder Judicial con perfiles controlados por quien tiene el poder, que en este caso es Morena, mañana quién sabe quién sea, y los jueces magistrados y los trabajadores sienten que eso afecta al Poder Judicial y se están defendiendo una medida extrema que no es común ver. O sea, en el Poder Judicial no es común, como en otros lados sí, y en muchos casos alentados, por cierto, por quien hoy está gobernando, no hay que decirlo así, en la historia, y es derecho de trabajadores hacerlo, pero el Poder Judicial no. ¿Qué han hecho? Se van a paro trabajadores, se suman jueces y magistrados, con toda la polémica que puede generar, pero no es cierto que estén dejando desamparados a los mexicanos. Hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura que establece que asuntos de urgencia son atendidos, y de hecho están ahí imágenes de cómo están entrando a atender a audiencias urgentes. Creo que lo están haciendo con bastante responsabilidad. Entonces, ¿qué esperan? ¿Se dejan atropellar por un camión que está queriendo acabar con la justicia o salen y luchan por lo que consideran sus derechos? Yo creo que están en justa razón. Lo que pasa es que no es cierto, pues, que vaya a poder llegar cualquier persona. Primero, tú no vas a poder ser postulado si un poder no te postula. Punto. No es cierto que cualquier persona competente pueda hacerlo. Cualquiera ya se puede registrar. Es parte del cambio que ya hay, que ya se aceptaron. Escúchame, pues, hay que leerlo. Lo único que pusieron fue que cada poder va a ser un comité. Es como cuando mandan a la Comisión de Justicia para que revisen la idoneidad. ¿Qué dicen cuando votan todos? Lo único que revisa la comisión es si cumple los requisitos de la convocatoria, que ya ni siquiera piden experiencia. ¿Eres abogado? Sí, palomita. Oye, te postulaste, entregaste tu acta de nacimiento. Sí, palomita. Sale. Ya. ¿Y quién va a decidir? El Poder Legislativo. ¿Quién tiene mayoría? Morena. El Poder Ejecutivo. ¿Quién lo gobierna? Morena. El Poder Judicial. Hoy tiene pluralidad en la ministra. La próxima ya no. Entonces, no, no es cierto. Digamos nomás las cosas como son. ¿Va a llegar a ser postulado al final solo el que tenga el beneplácito, de quien tenga el poder? Hoy es Morena. Pero cualquiera se puede registrar. No importa el registro. Yo estoy hablando de quién. Sí importa, absolutamente. Al final va a ser postulado solo el que votó. Es la verdad. No estoy mintiendo, ni te estoy faltando. Así es. Entonces, vas a llegar y vas a ser postulado. Esa persona no va a tener experiencia. Yo leía un ejemplo. Es como si, ah, ¿eres doctor? Sí, perfecto. No, pues vas a hacer una operación de corazón abierto. No, ¿verdad? Tienes que ser un especialista en corazón para hacer una operación de corazón abierto. O ayer leía un articulista que decía, está una persona buscando las llaves abajo de una luz, un farol. Llega un policía. Te ayuda a encontrar las llaves. Sí, ¿cómo no? Oye, pues no están aquí. ¿Seguro que aquí se te perdieron? Pues no, pero aquí hay más luz, güey. Por eso estoy buscando aquí. Es que no cuadra el diagnóstico del problema. Que lea a otros columnistas acá del senador. Que lea a otros columnistas acá del senador. Gerardo Esquivel, güey, que lo propuso tu presidente. Sácatelo. No. Ah. O sea, es que no cuadra la medicina con el diagnóstico. Hay un problema en el Poder Judicial, sí, de juices lentos, de no acceso a justicia. Eso arreglemos. No mandemos a politizar la justicia. Porque esos jueces, esos magistrados y esos ministros le van a deber la chamba a quien tenga el poder. Hoy Morena, mañana puede ser el que sea. No. Al pueblo de México le van a deber la chamba. O sea, solo va a ser candidato si Morena quiere. Y después, para reelegirse, solo va a poderse reelegir si Morena quiere. Su jefe va a ser el que está gobernando, no el pueblo de México. Yo creo que sí. Parece que en la ecuación de la discusión sacan a la sociedad que son los beneficiarios o los perjudicados de cualquiera de los tres poderes de este país. Primero, no nos eligen a los jueces así, solo los ministros a nivel nacional, y está mal, lo hemos propuesto cambiar, y solo a los magistrados titulares de los supremos tribunales. Ni a los jueces ni a los magistrados normales los elige, como dicen las fuerzas políticas. A todos los magistrados. No, no. Ah, no. En los estados. Los magistrados federales, no. Ah, en los estados, sí. Ah, pues sí, son el equivalente a los ministros de la Corte, o sea, los del Supremo. Yo lo que diría es, eso no soluciona el problema. Tendríamos que mejorar ese nombramiento para que sean técnicos. No eliges a tu médico en base a quién es más popular, sino a quién es más capaz. Así necesitamos el tema de la justicia. Dicho eso, felicidades, compañero. Me da mucho gusto tu nombramiento. Muchas gracias. Creo que es un genuino representante de su movimiento, y me da gusto que nombren a personas comprometidas con quienes eligieron. Miguel, ya nada más para despedirlo.